Hablas en español, Megicruz, y ya Más fácil, ¿para qué tienes que andar usando el traductor? Dale, provechito de uno, chiquito 11G, gracias por el follow, saluditos Hola, Gerard Tarde, pero sin sueño ¿Cómo te sientes, amigo? ¿No estás muy desvelado? Tenía ganas de hablar inglés Bueno Ay, gracias por los 50, amigo Muchas gracias, rifado Gracias por los 50 bits, muchos thank yous, a ver, enseguida los leo No entiendo por qué hoy no me quiere salir bien esa cosa Wow, no sé cómo hoy no me morí A ver qué pasa, pero qué bueno verte aquí Gracias, amigo, un abrazote Sí, está muy bonito Twitch, es literal Para dedicarte a esto es la mejor plataforma Pero no puedes solamente hacer el cambio porque sí Yo te digo por experiencia Yo lo he intentado hacer varias veces Como por un mes y así Y la gente viene un ratito O viene a sorteos y así Pero luego ya no regresa Gente que agarras a otras plataformas Son como que los que más O sea, se acercan a verte Porque Twitch es como que La red de otras plataformas Donde siempre te ubican Facebook es como más casual Pero siento yo Lemus Time Que si quieres crecer mucho En... En Twitch La clave es YouTube Creo yo La clave, la clave es crecer mucho en YouTube También en TikTok Pero más en YouTube Me tendrá buen récord Si tan solo Sí, pinche Carla Panini Gracias, Yulix Gracias por el follow y saluditos Tú muy bien Con qué armas me chiste al diablo Hola también Y Honai Cuando superé mi récord de tiempo El de 30 y algo Me dormí a las 6 intentando No hit del dado Mírate Qué bárbaro Eh, todo el rato juegas Cuphead En los directos de la tarde Sí, Víctor En los directos de la noche Juego mucha variedad Acá en Ecuador está lloviendo Abrígate bien, César Bien, bien, bien A ver si alcanza No lo hice muy bien Sí, sí alcanzó Está bien Está bien Cuatro barras de carga Y el último no le dio Uy, a ver si me alcanza Muerte ¡Uy! Estaba muertísimo yo Pero muertísimo Puro churro Y se alcanzó a morir ¿Cómo hace el dash tan rápido? Tienes que hacer un dash Y rápido brincar Y volver a hacer dash Pero, pues Sincronizar bien los dedos Sí dormí Un buen Prácticamente 8 horas Y media Qué bueno, amigo Y descansas A darle entonces Al vicio Hice un speedrun Y te traste 2 horas Y 14 Es buen tiempo, Dylan Para empezar Nadie nace siendo bueno ¿Ven por qué les digo Que es Guppi le troll? ¿Vieron la cantidad De veces que brincó? Mal patrón Guppi le troll Bienvenido a tu servidor Tú muy bien Leviathan Va, mage Soy de México Gracias Diego Pero me he muerto mucho Me da ganas de pensar En tu sitio 8700 y 10 en TikTok Que le gusta mi contenido ¿Qué dices? Pues sí Podrás intentar No pierdes nada Pero tienes que entender Que al inicio Tal vez no te vea tan bien Pero tienes que hacer Stream diario O casi diario Ser muy constante Y los números Van a ir subiendo Abrigarme Pero hace calor No, le decía Otro César Al que me dijo De Ecuador César Yo he fuerte Gracias Milimétrico Sí, ahí me pasé Rosca ahí Ya déjame Concentrame Pongo a leer el chat A medio jefe Y por eso me muero Eso es peligroso Exactamente por esto A mí no era peligroso Está bien, está bien, está bien No fue lo más rápido Del mundo Pero estuvo bien Bien Ese especial fue muy bueno Ayer está practicando la beca Y la hice la primera Mira Toca Es lo que les digo La práctica lo puede todo Está bien Uno cinco Uno siete o más Uno siete Uno ocho regular Uno seis para abajo Está bien Uno nueve para arriba Está mal Ahorrando Ahorrando para la porrista ¿A qué hora son mis Esquires de la noche? Empiezo entre las nueve Y las nueve y media Diego A veces empiezo a las diez Pero de que me encuentras En trece horarios Me encuentras Jeve que más me cuesta En este speedrun Bepi por el Bepiglitch Si no fuera Por el Bepiglitch Y solamente fuera Pasarlo El tren fantasma Otra vez mal patrón Ahí hice Un Kaleva Y no Pichicú no reaccionó Ay Gracias Coyito Gracias Acércate Viejo Acércate Qué mal patrón Gracias por el polo Davey ¿Cómo estás solitos? También gracias Pepino Hola Oryx ¿Cómo estás? Ya terminé Mis exámenes Ahora estamos de ocasiones Tengo tiempo de hacer stream Pues dale Stryker Inténtalo Pero empieza entonces Lo antes que puedas Sí Están saliendo malos patrones Quiero empezar a hacer Vídeos cuando en TikTok Pero mi PC No sé cómo grabar Descarga el programa Llamado O B S Estudio Pite Con S Puedes hacerlo Te recomiendo El canal de un amigo Anótale Se llama Duo Dedos Duo Dedos Su canal de YouTube Tiene muchos tutoriales Para hacer streams Para grabar Para la calidad Y así Ahí te puedes dar una idea De cómo descargar el programa Tiene un video que se llama Empieza a hacer streams En un solo video O algo así se llama No solo es para hacer streams También te sirve para grabar pantalla Ay gracias mi amorcito Ugur Ah pinche patrón feo Vieron cuánto duró el waffle vivo Largué Ahí está Nice Buena varonesa Segunda buena varonesa de hoy Te encontré Gracias Josh ¿Cómo estás? Gracias por el follow de TikTok Gracias también Oryx por el follow Si es un speedrun De todos los jefes del juego Mi canción Artista favorita Dovement Ray De Ghosts and Roses Y grupo favorito Queen Gracias al tomate Hola Alejandro Camacho ¿Cómo estás? Voy a ahorrar puntos Para una cosita ¿Para cuál de todas? ¿Para cuál de todas? Gracias por sus follow Gracias por estar acá Muchas gracias Este patrón no me agrada ¿Por qué creen que les dije Que no me agradaba Este patrón? ¿Cómo no alcanzó? ¿Cómo no alcanzó? Bien Vale Mala Segunda fase Mala primera y segunda fase Por mal patrón Pero buena fase final Está bien, está bien No pasa nada ¿Cómo me encuentras en TikTok? Igual como CalabertaTV Igual que aquí En todas mis redes Me encuentran igual Excepto en mi Instagram Que también tengo un Instagram De CalabertaTV Pero no No lo uso tanto Uso más mi Instagram personal Gracias Benja Ok Ok, muy bien César Ya lo veré ¿Se puede ganar el moderador? Sí, pero pues tienes que rifarte No se consigue de la noche La banana A la mañana Hola mundo Banano Mi amorcito Han llegado varios usuarios Con El apodo de banana Digo como tres o cuatro Don't ¡Gracias! Está bien, está bien Sin creerse me desvió el dedo y la apreté al de chiquito Una recomendación, deberías hacer predicciones Si hacemos en el Steam de la noche, Víctor Pero como aquí estoy reiniciando Es demasiado lo que me distraigo Miren, salió una más Es demasiado lo que me distraigo Pero a la noche si hacemos muchas predicciones El VIP es para siempre Gracias, Orgis Gracias a los que vienen de parte de TikTok Hola, Yesit, ¿cómo estás? Mucha gente quiere que te quite la playera Pero veo que nadie llega a los puntos ¿Cuántos tienes, Gerard? No se vale que apuestes en una cosa Y los demás a la otra Eso está prohibido Gracias, Bepi Milagrazo de la vida Ojita, venda que esta ROM puede ser de récord Acabo muy arriba la cabeza Como se gana el moderador Tienen que estar siempre en los streams Apoyando El día que yo sienta Que son personas Eh, que siempre están apoyando Y que se lo han ganado Pues yo les voy a decir Pero no tienen que estarme diciendo Bros, me moderador Bros, me moderador Y también tienen que depositar Un millón de pesos Como dice Pollito Muchos puntos Sí, pues lo vale Antes no me gustaba hablar en tu chat Y cuando gané las Las canicas El battle royal Te la rifaste Tus dos cuentas a la final Hola Alvarito ¿Qué consigo me das para ser bueno? Acomodar tus botones De manera cómoda Que te acostumbres a ellos Y mucha práctica Que no hagas lo que acabo de hacer yo Que te desconcentres A medio jepe ¿Qué consigo me das para ser bueno? Esa última bola de fuego O sea Si ya está Lanzando lanzallamas Y haciendo la animación Esa última bola de fuego ¿De dónde rayos sale? ¿Qué trolle eres, dragoncito? Qué mal jugado 20.157 es el tiempo No, es mi récord Josh Es el récord que tengo yo En esta categoría Gracias, Bang Para ser mod primo No debes andar preguntando ¿Cómo ser mod? Casi, casi ¿Cuándo sea la monjos? Los viernes juego Con mis suscriptores Solo con suscriptores Todos los viernes Estamos en Discord En llamada Los días que suelo jugar Con seguidores Son los sábados Pero no es siempre Es muy de vez en cuando Estás desde hace dos semanas Eso es poquito Hay gente que está Desde hace años Estoy jugando La versión 1.1 Orix Ya, abejita Concentration Me caí ¿En serio me caí? Voy a creer Nice Le di seguro ahí Ya ni modo Ese juego Ponte plataformas Weón Ya me había muerto Ya me había muerto Vaya plataforma ¿Dónde me puso? Iba a hacer dash A la izquierda Y me iba a pegar El cohete Y cuando vi Que no me alcanzaba Lo hice a la derecha Y me iba a pegar La cabeza De la abeja Literal De puro churro No me morí Brutal Oí Oí Vaya suertecita que tengo Vaya suertecita que tengo En serio Vaya suertecita que tengo Ahí que el especial no le haya dado Tantos puntos que hay ahí Para que le peguen ese espacio Y se tiene que ir hasta abajo Ah, si tienes una cuenta No sé quién sea Ah, mira, entonces había otro Dylan Qué loco En cuanto tengo plano a terminarlo Mi objetivo es hacerlo Menos de 29 con 30 El día que logre hacer esa marca Dejaré de hacer este speedrun Por un rato Hasta que tenga otra vez ganas Pero por ahora Primero hay que bajar Mi propio récord personal Cuchina wanga Ya tenías el daño Justo en ese punto Tenías que irte Ah No tenía barba de carga Bueno, ni hablar Se puede ser mod Si ves muy reciente Los streamings Se puede O como es O es secreto Pues si los ves Y apoyas Hola Lizzy ¿Cómo estás? Bienvenida Sasanti ¿Querás con el follow? Bien Kikito Con el diablo Malum Stop ¿También ¿Querás con el follow? Cogelo Y no quiere hacer speedrun No, ¿verdad? Mi primer paso Para ser mod Es no pedir lo correcto No te pones Nervioso Angel Si, si Pongo un poco nervioso Cuando me quedo Con uno de vida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya muérete Ah, no salió Tan, tan rápido Como hubiera gustado Pero está bien Salió diez mil veces Mejor que en ese record Gracias Luis Eliott Saluditos Bien Sacándole No, pinche No es una palabrota Es coni Hola Luis Eliott ¿Cómo estás por cierto? ¿Se puede nuevo record? Venga Que ché buen patrón Esta cosa El robot es el que ve Que más sufriste Es muy mañoso ¿Todos piensan Que ser moderador Es fácil? Es bien estresante Porque de checar Sí Es difícil Ah No los perritos No los perritos Nice Nice Bien Bien, bien, bien En teoría fue un buen patrón Ni siquiera se alcanzó A caer la sombrilla ¿No? Naila También gracias por el follow Ay, qué bonito nombre Así se llevaba una perrita Que teníamos O sea, no No digo que una perrita O sea, tú O sea, que sea un nombre de perro Pero, qué bonito Mi mamá le puso así Por una canción De Bronco El grupo Bronco Sí, ¿se puede participar De ese celular En el Marvel Y a Moni Muy bien Venga Concentración Mike, qué listo eres Ya no bajes Ya no bajes Bien Bien, 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 bien Paría un especial bien tonto Pero Estuvo bien Buena, Rob Vamos y en ¿Pondrás el mod de vida? No puedes ocupar un mod En un speedrun Te lo invalidan Me gustó mucho la serie En el Netflix Está muy chida Hola, PokeShadow Gracias por el follow ¿Cómo estás? ¿Alguna vez te hará Hacer speedrun Sin que te quiten Alguna vida a un jefe? El speedrun Luis Elliot De Cuphead for Haters Es sin que me quiten Vidas, bro Solo con el arma básica Todo o nada acá, amigos Si sale record Es gracias a este jefe ¿O no? Please Nice Tonto control Ahí se me muguió Y no brincó Ah, no alcanzó A salir fantasmita A ver si sale acá En un ciclo Con dos Buenas, Axel Moreno ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido Ahí está Está bien, está bien Pudo haber sido Cinco segundos Más rápido esto Cinco, cuatro segundos Más rápido Pero Está bien, está bien Menos veintiuno Venga, let's go Juego con Con control Y juego con teclado Todos los aviones Hola, María Angélica ¿Cómo estás? Bienvenida La primera vez que te metaste Al robot Pensé que me costaría más Mira, grande Gracias a los que siguen aquí Me voy a concentrar un poquito Porque saben que me cuesta Mucho el conejo acá ¿Se viene record? Aún no Faltan dos jefes Sí, mi canal de YouTube Se llama igual Calverta TV Bueno, un corazón Al menos El cinco es el que más Miedo me da Porque pues ya ven Que de repente No le calculo ¿Te duró el diez ¿Cuánto le pongo el juego? Diez Tiene uno que otro El honorcito Pero yo le pongo un diez No sé si me alcanzaba Sin lanzar el especial Pero no quise arriesgar Gracias, pollito Hola, Dai Tres Gracias, striker ¿Qué pasa? Ni modo, no quería recibir ese golpe Ni paper No me voy a poner nervioso estar contra el lado Contra el lado, no Contra los mini jefes, sí This match will get red hot It's on Ni hablar, un poquito lento Me queda uno de vida No podía ser demasiado ¿Tres? Me recuperé doscientas milésimas de segundo Miren amigos Si hacemos un diablo perfecto Lo hacemos en veintinueve con treinta Pero también puedo morir Brandon, gracias por el follow Que el diablo no es tan difícil Pero de repente te casco en una vida En la primera fase Y llegas a la segunda Y empiezas a ponerte nervioso Si sale un diablo perfecto Lo hacemos en veintinueve treinta Venga Venga Venga, venga, venga Pero en cierta no lo leo Concentración ¡Carajo! Y cinco veces Y cinco veces Pichi diablo ¡Hombre! De fin, tío ¡Hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! No hubo récord Pero ¡Ah! Hace ratito Recuperé Creo que diez segundos En el puro diablo Bueno Nuevo récord, amigos Al menos Salud de una YouTube Lo voy a subir Probablemente ya Ya es ganancia Al menos Pero ¡Ah! Lo pudo haber hecho mucho mejor Se puede bajar mucho Quiero hacerlo en veintinueve treinta O menos Pero bueno Fue el carajo Como a sufrimientos Que escuchas Es que bajó cinco veces El weón GG o le sac GG Pero ¡Ah! Salía hasta Veintinueve 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 Veintiocho Si salía bien ahí Pero bueno GG